En 1936, la que estaba llamada a ser una de las ciudades universitarias más bonitas y prometedoras del mundo, se convirtió por una broma macabra del destino en el peor campo de batalla de la guerra civil española. Espacios naturales y campos de deporte para una juventud que iba a ser protagonista en una nueva España, esa que por el contrario prefirió defender sus ideas con bombas antes que escuchar las enseñanzas de mentes como Ortega, Marañón o Ramón y Cajal. Es muy difícil establecer la duración de este conflicto, ya que el frente estuvo activo de forma estable durante dos años y medio, aunque los días de máxima tensión transcurrieron al inicio, del 15 al 23 de noviembre de 1936. Se arrasó con zonas tan emblemáticas como el Parque del Oeste, el Puente de los Franceses, el Hospital del Clínico y la gran mayoría de facultades. ¿Pero por qué? ¿Por qué en la universitaria? La respuesta es muy sencilla. La toma de la ciudad de Madrid podía suponer el objetivo decisivo de la contienda, por su valor estratégico, político, social, económico y geográfico. Y la ciudad universitaria era una de las mejores alternativas para los rebeldes de entrar a la ansiada Villa, cuyo mando de operaciones estaba en Andalucía. Sin embargo, nada de esto se sabría sin tener en cuenta la labor del periodismo. Gracias al estudio del historiador Josep María Figueres, podemos afirmar que el asedio de Madrid llega a los lectores a través del testimonio directo y desgarrador de ocho destacados periodistas de la época. Ocho cronistas de guerra, unos del bando republicano y otros del autodenominado bando nacional, cuyas voces contrapuestas configuran un impresionante fresco histórico sobre la batalla de Madrid. Se trata de Eduardo de Guzmán, colaborador de la Libertad y director de Castilla Libre, Clemente Zimorra, colaborador de La Voz, Jesús Izcaray, de Ahora Estampa, Mundo Obrero y Frente Rojo, Eduardo Zamacois, de La Libertad, Mi Revista y Mauro, Baja Tierra de Fragua Social, Solidaridad Obrera y CNT, que como se puede apreciar por los nombres, pertenecen al bando republicano. En cuanto a los sublevados, existen menos periodistas y medios, destacan dos periodistas del diario ABC, el redactor jefe Manuel Sánchez del Arco y el redactor Alberto Martín Fernández. También conocido como Juan Deportista y por último Víctor Ruiz Albeniz, considerado la pluma periodística de los franquistas, estará autorizado a publicar en cadena en los nuevos periódicos y reconocido como cronista oficial del cuartel del generalísimo. Todos ellos son escritores de trinchera, soldados de la pluma que visitan la primera línea y no son amigos de recoger solamente el ambiente de bares y hoteles. En el campo de batalla se pasaba mucha hambre y había escasez de agua. Era raro pensar en lavarse, incluso hay memorias que recuerdan que los legionarios fumaban las hojas de maíz que extraían de las colchonetas del asilo. Conscientes de ello y antes de cambiarse las tornas y que fuera el Madrid republicano el que empezara a pasar hambre, en la nochebuena del 36 los soldados gubernamentales provocaban a su enemigo en la universitaria, con la siguiente crónica publicada en el periódico La Voz, por Clemente Cimor. Aló, aló, tropas de ese galimatías faccioso, voy a reproducir el menú que esta noche se servirá en nuestras trincheras. República Española, Parque de la Intendencia de Madrid, menú, desayuno, café con leche, pan con mantequilla, galletas, comida, tortilla de jamón, cordero asado con patatas, arroz con leche, cena, fabada asturiana, carne con guisantes y jamón, vinos. Se trataba de un periodismo profundamente ideológico que incluso se utilizaba como arma de guerra para despistar al enemigo. Una vez pasado el Manzanares, el visitante tenía poco espacio y tiempo para recobrar el aliento. Cuando ya estaba asegurado el paso del río, lo siguiente fue hacer trincheras protegidas que llevasen hasta las distintas posiciones. Así lo contaba el redactor Juan Deportista en una entrevista a Joaquín Ríos Capapé, teniente coronel Bando Nacional el 11 de abril de 1939, para el diario ABC. A medida que transcurrieron los meses, las obras de defensa para la estabilización de las posiciones fueron más perfectas y atendiendo a la frecuencia de las bajas por salpicadura de metralla en la cabeza, me decidí a construir una red de trincheras cubiertas que pronto hizo descender el número de nuestros heridos a cifras mínimas. Ríos Capapé se convirtió en el alcalde de esta pequeña ciudad de trincheras, cuyos únicos peatones eran los soldados, que incluso llegaron a poner nombre a estas vías de comunicación como si se tratara de calles. Como hemos podido observar, las crónicas fueron elaboraciones periodísticas de neta adicción lectora por el ansia popular de información, ante la evolución de la guerra. El texto ágil y de estructura dinámica facilitaba la aproximación, y a pesar de su popularidad no se han podido descifrar todas, ya que la mayoría fueron sometidas a censura en los dos bandos y al publicarlas se borraban nombres o la identidad de militares. Lo que ha complicado mucho hasta la fecha su estudio y análisis que eran tan necesarios.